Música Un grupo de 33 jóvenes de 14 comunidades de los alrededores de Bozaguaz llegaron hasta la Asamblea Nacional para exigir que se desalojen los colonos que habitan en la reserva. Necesitamos que los líderes, que estos señores de la instancia que tienen responsabilidad para dar una respuesta hacia la demanda del territorio, queremos que pronuncien más que todo. El hecho de ser reserva de biosfera es algo que el Estado de Nicaragua lo solicitó y que fue otorgado porque acumula una serie de recursos naturales como son múltiples ríos como el río Coco, el río Bocay, como el cerro Zastaya y diferentes recursos que producen este clima agradable que todavía tenemos. Los nicaragüenses tenemos que decirle al UNESCO que no queremos que nos quiten esa reserva de biosfera. Los ambientalistas solicitaron además recursos a la UNESCO para poder cuidar el bosque que fue declarado por esta misma institución como reserva de la biosfera en 1997. Estudios han revelado que en cinco años se han deforestado cerca de mil hectáreas en el sector.